Con más informaciones vamos a la ciudad de Funes y vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver el arte, el arte musical. Básicamente allí está la Academia de Funes Art que lleva adelante en la formación de todo lo que es la disciplina en la música, en Bella Arte, por supuesto. Y bueno, allí estuvimos hablando con Martín Cura, quien estará al frente de Funes Art y también con algo especial, porque una de sus alumnas ha sido seleccionada, Coral Cano, ha sido seleccionada en un evento a nivel internacional en el país del Uruguay para participar en octubre. A través de esto tuvieron que realizar, confeccionar una propia canción, realizar un propio videoclip, un trabajo realmente holístico, completo. Así que de esto nos cuenta Martín y también como siempre la invitación para todos aquellos que quieran participar de Funes Art. Bueno, balance buenísimo. La escuela hoy tiene casi todas las jornadas llenas, las jornadas de la tarde. Estamos alrededor de 700 alumnos. Con respecto a eso, las cátedras están bastante bien. También conservamos los alumnos dentro de la locura que hay, de la crisis que se está oliendo. Pero bueno, y con respecto a lo académico, muy buenos balances. Estamos con la novedad de que tenemos una alumna que va a representar al país muy pronto, en 28 de octubre más o menos, en Punta del Este, contra otros 29 países. Ganó el capítulo Argentina con un tema de acá de un profe. Y bueno, contentos de que va a representarnos y va a la escuela, a Funes, al país. Así que vamos a estar ahí. Te diría que lo más explosivo del año, lo más lindo. Bueno, nos invitaron al capítulo Argentina que se llama, quedamos nominados para la final, que fueron cinco canciones, canciones inéditas, ¿no? Que ni siquiera la podemos mostrar ahora porque en el concurso no se puede hasta ponerla en el concurso, ¿no? En Punta del Este. El capítulo Argentina contra otras cuatro provincias. Y bueno, y surgió que grabaron el profe y la alumna. Lo grabaron acá, había que presentar un videoclip, hicieron todo casero y bueno, sin pedir nada más se llama el tema. Así que está buenísimo y se ganó hace dos meses atrás en el concurso con las otras cuatro canciones. Comenzamos un taller de composición con Seba Morelli. Los días sábados va a estar buenísimo porque es un productor, un, como digo yo, un experimentador, un loco lindo, creador de canciones y lo va a transmitir a los chicos que están buscando esa pata, esa herramienta. Por otro lado, seguimos con los cursos de producción que son los días miércoles. Estamos haciendo las muestras todos los miércoles acá en un parador de Funes, presentando a los alumnos de canto. Y el sábado 26 de agosto hay una muy linda, un workshop, una masterclass de Romina Cacela, que fue la coach de la última edición de La Voz Argentina, del equipo Montaner. Va a estar muy bueno eso también para cantantes. Mandándonos un mensajito a todas las redes, porque hoy tenemos muchos más mensajes por redes que por nuestro fijo que es 493-0707, el de siempre. Pero bueno, nuestro Instagram Funesart o... Bueno, básicamente eso, las redes nos van a encontrar y ves toda la actividad de la escuela.